Gracias a 12 de viernes, esa es la consigna de cada fin de semana en CQ Valdivia. Si ustedes viajan este fin de semana a Temuco, nos siguen en el 107. Si viajan a Osorno, 98.1. Estamos de Arica Punta Arenas, el conquistador Valdivia. Estamos con el diputado Bernardo Berger. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por visitarnos nuevamente. Y muchas gracias también por aceptarme, por invitarme. Cuando tiene la semana distrital, siempre debe darse una vuelta. Exactamente. Y ahora ya terminó la semana distrital. Llegué ayer por la noche del egreso al paraíso de cumplir con nuestra tarea, nuestra función allá en el Congreso Nacional. Así que aquí estoy a vuestra disposición. Saludarte nuevamente. Saludar, por supuesto, a vuestras y vuestros auditorios. Diputado, bueno, tema que ha estado bastante, no solo en la palestra, sino también en la polémica de muchos, de otros no, de otros que es una solución, es como una piedra en el zapato, el puente basculante caoscavo. Largo tiempo que llevamos con esto. Cuatro años prácticamente llegamos esperando una respuesta. Y nos vamos en puros estudios, puras consultorías, puras asesorías, y vamos empatando y empatando. Y resulta que el ministro anterior, don Alberto Undurraga, que parece que fue declarado persona no grata en la ciudad de Valdivia, al menos en el consejo municipal de acá, bueno, siempre estuvo ahí chuteando, chuteando la pelota, hasta que terminó el periodo del mandato de la presidenta Bachelet, y prácticamente no se hizo nada. Sí, parece muy buena la decisión que tomó ahora el presidente de la República, de darle las instrucciones al ministro de Obras Públicas, al señor Fontaine, en el sentido de que una de las primeras tareas o cometidos que tenía que realizar al inicio del gobierno, justamente del gobierno del presidente Piñera, era tratar de hacer todo lo posible por traer una noticia que sea grata, que sea también entendible, con los valdivianas y valdivianos, y los habitantes de esta región, en torno a tomar decisiones. Porque aquí no se tomaban decisiones. No. Sí, ese es el tema. Claro, claro. Entonces, y la toma de decisiones, bueno, me parece buena también la decisión que ha tomado el ministro, de bajar los brazos, bajar los tableros, y dejarnos, ¿cierto?, que escurran por su superficie vehículos livianos, o vehículos menores. Claro que sí. Hay que tener presente que eso no debiera tener ningún riesgo, porque estructuralmente todo eso... Se hizo una prueba de carga también. Se hizo una prueba de carga, y no hay que olvidar, ¿verdad?, que estuvieron en determinados puntos en la superficie del puente, cuando se hizo la prueba de carga, camiones y camiones de carga pesada. Sí, pues. Como diez camiones. Como diez camiones, y simultáneamente. Sí, pues. Entonces, eso... Eso nunca sucede. Exactamente. Entonces, ahí no hay ningún riesgo. Ajá. Pero, lo importante aquí es que, bueno, este hecho de bajar los brazos, va a acontecer dentro de 120 días de la visita que hizo el ministro Contein al ministro de la República a la ciudad de Valdivia, y en el intertanto, paralelo a eso, también, por supuesto, se van a ir haciendo los chequeos, las revisiones y los análisis para tomar la mejor decisión. Porque aquí la decisión que estaban tomando el gobierno anterior es de desarmar todo. Y uno se pregunta, ¿cómo no va a haber algo bueno de todo lo que se hizo? Claro, claro. Entonces, a lo mejor hay estudios de cálculo que fueron mal hechos, porque aquí, ¿cuál fue el meollo del tema? Cuando se quiso poner en marcha blanca a vísperas de lo que era una noche valdiviana hace cuatro años atrás, fue que los cilindros son los que fallaron. En las bases de los cilindros, algunos reventaron. Y, por lo tanto, no sé, porque eso está mal articulado, está mal calculado. Está más pesado. Exactamente. A lo mejor el puente es más pesado, resiste mayor peso, porque el cilindro es muy pequeño. Para el tonelaje. Para el tonelaje. Entonces, todas esas cosas hay que aclararlas. Además, se nos ha dicho si esa podría ir por ahí. Se puede solucionar eso. Cambiando solamente. Y cambiando los cilindros. ¿Verdad? Entonces, además que estamos hablando de inversiones que son cuantiosas. O sea, desarmar nomás eso significa miles de millones de desarmarlo y después armarlo. O sea, vamos a tener un puente, además, carísimo si seguimos, digamos, por esa vía. Así que a mí me parece totalmente interesante. Y vamos a esperar, pues. Y vamos a esperar cómo funciona 120 días para que pueda. No perdemos nada en probar la cosa. No se pierde nada. Todo lo contrario, yo creo que si la cosa funciona, estaríamos ganando los valdivianos, ¿verdad? Porque tendríamos una alternativa más, sobre todo, de los vehículos olivianos. Vehículos olivianos. Así es. Estamos con el diputado Bernardo Berger en Mañana de Noticias del Conquistador Valdivia. Vamos al tema de los bomberos. Durante el fin de semana pasado, entregaron el sobre los bomberos. Sí. Este fin de semana... En nuestros hogares. En nuestros hogares. Claro. Cinco y seis retiran el sobre los bomberos. Agradecer también, yo siempre lo recalco acá en Mañana de Noticias, han trabajado bastante los bomberos en los últimos días, han tenido que apagar una cantidad de incendios. Y siempre están ahí, ¿ah? Y siempre están ahí. Exactamente. Siempre están a punto, digamos, para poder atender a la comunidad en esto, sobre todo en los siniestros. Y sabemos que también hay un cierto grado de responsabilidad nuestra. De nosotros. De nosotros, que no limpiamos. Muchas veces esto pasa por inflamación de los caños. Pero caños que no están bien limpios. Claro. Y que aprovechamos de pasar el labecito, ¿verdad? Que sobre todo al inicio de un año, hay que hacer la limpieza. Diputados, y vemos la parte bonita nomás de los bomberos. La parte bonita nomás. No vemos la parte negra. Bueno, y ahora tenemos que ser... Con el tema de los carros. Exacto. El traje. No, y aprovechar de mandar un avisito, ¿verdad? Que ahora que estamos en la campaña del sobre, de poder hacer un esfuerzo, de dejarle unas luquitas en el sobre a los bomberos. Porque ellos tienen gasto de operación. Tienen gasto de administración, de operación. Tienen que financiar, por supuesto, conductores. Tienen que financiar combustibles. Y otros gastos más que se derivan. Entonces, bueno. Y el deterioro también del equipamiento con la vida útil, también es otra de las situaciones complejas que está viviendo hoy día el Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Por lo tanto, se hizo un estudio, por allá por el año 2016, que arrojó, ¿verdad? Que para poder tener a punto, a punto, a punto, las 10 compañías que tenemos acá, en la Comuna de Valdivia, hay que hacer una inversión de alrededor de 25.000 a 30.000 millones de pesos. Y ahí se está haciendo... Bueno, existen algunas intenciones a través del gobierno regional. No hay que olvidar que hubo un compromiso de alrededor de 1.000 millones de pesos un par de años atrás, que al final hubo algunos inconvenientes para el egreso de esos 1.000 millones. Y yo no sé en qué estará esa situación, pero yo creo que por ahí, además de otros organismos dependientes de la administración del Estado, bueno, tenemos que de alguna forma ser generosos también. Y hay algunas compañías que están en situaciones más deficitarias, por supuesto, que otras. Porque por la única compañía de bomberos que existe en las ánimas... La segunda. La segunda. Que está bastante ligada. Tiene un carro. Y un carro. Y que tiene... Yedata... No. Tiene como 25, 30 años ese carro. Por lo tanto, y hoy día, tanto el crecimiento como vemos acá, bueno, acá tenemos compañía, acá en la misma... El centro de la Teja. El centro de la Teja. El centro de la Teja en Niebla tenemos por el crecimiento que hay entre Valdivia y la misma Niebla. Hay una que se está trasladando al sector Torobayo. Al sector Torobayo. Que ha crecido mucho. También. Y pero acá, a la salida norte, también ha crecido. Que el Arenal y todos los otros, el Chancoyán, etcétera. Imagínate, una compañía de bomberos con un carro. Y un carro añoso. Nada. Añoso. Nada. Así es. Entonces, por ahí... Diputado, y sabemos también que usted solicitó la semana pasada y vi a cámara un informe sobre la aplicación del plan de recuperación de infraestructura. Exactamente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, a raíz de una reunión que tuve con las autoridades máximas del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, bueno, ellos por supuesto me contaron ahí todas sus situaciones complejas que están viviendo, las distintas compañías, y por supuesto que solicité, digamos, una información precisa y digna en torno a cuáles son las políticas que se van a tener por una parte a través del mismo gobierno y también los representantes máximos del Cuerpo de Bomberos que tiene su sede en la región metropolitana para poder, ¿no es cierto?, fortalecer y potenciar también lo que es la infraestructura y el equipamiento, principalmente el equipamiento. Yo creo que ahí es donde está la gran debilidad que tenemos hoy día en el Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Esperamos, ¿verdad?, tener respuestas favorables en torno al apoyo que se le puede otorgar a este Cuerpo de Bomberos y especialmente yo creo que si se hizo un estudio, un estudio que tengo entendido, si me muere, no me engañe, costó alrededor de 60 millones de pesos, pero desde toda la región y hay un estudio que indica cuál es la condicionalidad que tiene cada compañía de bomberos hoy día y en base a ese estudio uno puede decir ya, ¿cuáles son las situaciones más deficitarias? Y empecemos con eso a avanzar. Ahora estamos hablando, como te decía, de una suma bastante onerosa de recursos, pero yo creo que con buena disposición y pensando, ¿no es cierto?, la responsabilidad y el rol que tiene el Cuerpo de Bomberos en la misma comunidad, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo y tratar de sacar los recursos para poder de alguna forma hacer las inversiones que ellos están requiriendo. Ok. Estamos con el diputado Bernardo Berger acá en Mañana de Noticias del Conquistador viendo estos temas muy importantes para nuestra zona. Vamos a este tema también que ha estado presente durante los últimos días en diferentes plataformas, hemos visto también algunas, el presidente de la República ayer también entregó algo sobre esto de los delitos sexuales, el aumento a la pena de los delitos sexuales. Bueno, me parece súper buena noticia y yo creo que todo nos dejó bastante con buena sintonía, digamos, porque no hay que olvidar que los últimos casos que hemos vivido en Chile, no solamente los últimos casos, pero los que están quizás en nuestra memoria, en nuestra retina, ¿verdad?, son realmente patéticos, entonces esas situaciones así de ese abuso del enlable, ¿no es cierto?, que se acomete contra menores de edad y estamos hablando de bebé, estamos hablando de guagua, ¿verdad?, de dos años de edad, entonces yo creo que eso ya no puede seguir existiendo en Chile y yo creo que una de las, una de las, justamente, de las situaciones que uno tiene que plantear es, por supuesto, que aumentar las penas, entonces a mí me parece súper, súper prudente lo que hizo el presidente el anuncio de que no sean prescriptibles, entonces existe la palabra imprescriptibilidad en torno a los casos que se investigan relacionados con el abuso, claro, los delitos sexuales a menores de edad, me parece súper potente además que esta es una indicación sustitutiva porque había un proyecto en el Congreso Nacional, ¿verdad?, que fue proyecto presentado por algunos parlamentarios, más que nada algunos senadores hace algunos años atrás que estaba durmiendo el sueño de los justos, entonces ahora se le va a dar urgencia o suma urgencia, pero con esta indicación sustitutiva donde no son prescriptibles las investigaciones también, ¿verdad?, que se puedan seguir realizando en torno a los abusos de delitos o delitos sexuales contra menores de edad, penas que en otros países ya existían, penas que en otros países ya existían, por ejemplo, Argentina de los vecinos, parece que Ecuador en Estados Unidos en algunos estados y también Australia y otros países de Europa que estamos un poquito quizás al debe nosotros en este tipo de preocupación. Una buena noticia ayer que entró presidente de la República. Queremos agradecer la visita del diputado Bernardo Berger a mañana de Noticias del Conquistador, muchas gracias por venir. Yo le agradezco nuevamente la gentileza que ha tenido en aceptarme algunos minutos acá en este prestigioso medio y por supuesto desearte a ti y a todos los que están escuchando un muy buen día, una muy buena tarde, parece que está saliendo el sol. No, se nos viene hoy 10 y que venemos otoño. Exactamente. Muchas gracias. 10 de la mañana con 20, esto es Mañana de Noticias, somos el Conquistador acá en Valdivia.